Bueno, Amaranta Flores, Nicolás, dos damas, se encuentran hoy acá manifestándose en el EPA de la Diagonal. Cuéntenos un poquito por qué es la situación, por qué se manifiestan acá. Bueno, nosotros hoy, ayer estuvimos de asamblea en Santiago del Estero. Ayer fue por reclamos varios, cuestiones varias. Vemos que el EPA se cae a pedazos. Hay una situación de abandono y de desidia tremenda, pero hoy nos convoca principalmente el no pago del salario a tres compañeros que prácticamente están viniendo a la EPA desde el 10 de diciembre a trabajar gratis. Son compañeros que han quedado fuera de la estructura. Cuando en realidad, en el principio, cuando estos compañeros fueron todos movidos de sus lugares de trabajo, hubo un acta acuerdo, se firmó, nosotros todos, junto con el Ejecutivo, elaboramos ese acta acuerdo en el que estos compañeros quedaban todos reintegrados en sus puestos de trabajo, lo cual no pasó. Nosotros hoy vemos nombrados en esa estructura hijos, entre ellos, dijo el presidente, hijos de jefe, hijos de gerente, y estos tres compañeros que están afuera, digamos, desde el 10 de diciembre, viniendo a LEPAS a trabajar prácticamente gratis. No están cobrando. Lo que nos dice el presidente y la secretaria es que esta gente no existe, por eso no es posible hacerles el pago, pero la realidad es que estos compañeros están acudiendo todos los días a sus sectores de trabajo y laburan. Eso por un lado, y por otro lado, que nos larguen la fecha de la paritaria, porque también sabemos que tiene en sus manos el poder para hacerlo hoy, y la responsabilidad además es el presidente de LEPAS. En el caso, volviendo al tema de estos tres trabajadores, el ingreso a LEPAS tendría que ser como en cualquier otro lado, a través del concurso. Acá se están nombrando gente a dedo. Sí, lo que pasa es que, claro, el acta lo que incluye es, era un plazo, un plazo de seis meses, dentro del cual se podía laburar para generar esos ingresos genuinos en el ente, a los cuales pueden aspirar estos compañeros que están hace 10 años, que justamente ayer la discusión con el presidente de LEPAS fue esa también, porque nosotros consideramos que esos compañeros, que ellos mantuvieron en esa situación de precarización durante más de 10 años a muchos, con la promesa de pase a planta, que nunca pasó, y el 10 de diciembre lo que hicieron fue cerrarles la puerta en la cara y lavarse las manos y disparar. ¡Gracias!